Hola, hola, angelotes y angelotas. Yo soy Sariel Hidalgo y estoy dándote la bienvenida a mi canal de YouTube Ángeles Sariel. Para nuestros nuevos usuarios, gracias por estar aquí. Recuerden que se pueden hacer miembros, que vamos a empezar con una serie de videos exclusivos también para los que quieren estar en apertura completa con las 22 cartas de Arcángeles y con todas las conferencias que hemos realizado este año 2023. Hoy día, angelotes y angelotas, nuestro mensaje va a ir desde el viernes hasta el viernes siguiente, abarcando una fecha portal como es el 1111, fecha de portal de Ángeles. Y como siempre, vamos a trabajar con la gran herramienta de las 22 cartas de Arcángeles. Quiero recordarte, angelote, angelota, que esta nueva edición es una edición mucho más práctica, con un tríptico más explicado que te va a encantar y que lo vas a poder adquirir en nuestra web ángelesariel.net, así como también a través de nuestras instructoras y facilitadoras certificadas. Angelote, angelota, antes de iniciar, quiero agradecerte por haber estado allí en Barcelona, en el Magic Internacional, en donde estuvimos en el stand de Ángeles Ariel. Muchísimas personas nos han visitado. Gracias, gracias, gracias por estar allí, por llevarse los productos Arcángel Aromat Therapy y también por haber estado en mi conferencia, en donde tratamos el cómo crear tu equipo de contribución arcangelical. Para los que estuvieron allí y para los que no, quiero contaros que en estos días estaremos lanzando el próximo taller Crea tu equipo de contribución para este próximo 2024. Así que, atención, angelotes. Ahora vamos a pasar a dejar el mensaje de la semana. Quiero dejarte el mensaje para la semana que además incluye un portal de portales angelical como es el 11-11-7. Así que, tomando en cuenta que a través de la herramienta de 22 Cartas de Arcángeles, me voy a conectar para saber qué arcángeles nos van a acompañar y qué arcángeles nos van a dar consejos, guía y sugerencias para aprovechar mejor esta energía. Además, teniendo en cuenta que estamos entrando a una fabulosa luna nueva. Una luna nueva que unida a la energía del portal va a potenciar tus deseos, tus metas, tus propósitos, angelote y angelota. Así que vamos a dejar por aquí las 22 Cartas de Arcángeles que, por cierto, ya tienen una nueva edición en un tamaño más manipulable, en un tamaño más cómodo y práctico para que las puedas llevar a donde quieras y puedas tener mucha practicidad en tus consultas, en tus sesiones particulares. Vamos a tomar entonces, de esta manera, las cartas, por si ya compraste tu prueba. Con la mano izquierda, las imágenes hacia adentro y la mano derecha en forma vertical. Siempre vamos a hacer como las cuatro direcciones, ¿no? Norte, sureste o oeste, a través de nuestras manos. Vamos a conectar con el portal Chakra Corazón. Vamos a tomar tres inhalaciones, ondas y profundas, inhala y suelta. Y voy a pedirle ahora a los 22 Arcángeles que nos digan quiénes de ellos nos acompañan esta semana y qué cosas nos van sugiriendo, de qué manera aprovechar mejor esta energía aquí en el planeta Tierra. Ellos desde arriba nos pueden decir tantas cosas lindas, maravillosas, pueden ver todo de una manera diferente desde donde nosotros vemos las cosas, desde nuestra percepción, que no siempre es una percepción tan divina, tan abierta, y por lo tanto requerimos a estos seres de contribución que nos den sus pautas, sus consejos, sus señales. ¿Qué Arcángel estará con nosotros en primer lugar? Vamos a ver. Y es Arcángel Muriel. Mira, Angelote, mira, Angelota, esta carta. Quiero que la veas bien. En esta carta vemos un personaje que es una especie de niña o adolescente, por lo tanto nos va a hablar de aquella etapa de nuestra vida en donde nosotros hemos necesitado vernos a nosotros mismos. Así que esta semana, Angelote, Angelota, Arcángel Muriel nos aconseja hacer el proceso de mirarnos frente a frente, de dejar de buscar alrededor los culpables, de dejar de buscar la razón X por la cual tú no has hecho tal o cual cosa o por la cual tú eres como eres. Es momento de soltar esta tendencia, esta creencia, forma de ser limitante que hemos tenido durante tanto tiempo de creer que son los otros los culpables de que las cosas no nos salgan como queremos. O desde que lo que nosotros queremos no se dé porque pensamos que otros intervienen. Pero normalmente eso pasa porque también nosotros lo hemos permitido. Así que Arcángel Muriel hoy día te dice, para este portal, para esta semana de luna nueva, súper importante tener un cristal, tener una gema, una piedra que a ti te conecte con tu corazón. Personalmente sugiero un cuarzo rosa o una matista o incluso si tienes alguna joya que tenga una esmeralda. En mi caso yo tengo una esmeralda chiquitita aquí en el dedo, pero tú puedes elegir un cuarzo cristal que tenga algún color rosa, como cuarzo rosa o rhodocrosita, algún color violeta, como por ejemplo una ágata violeta o una matista que es fantástica, o también puedes recurrir a alguna gema o piedra o cuarzo de color verde que pudiera ser un jade, pudiera ser una esmeralda, sí, me dicen marquesita incluso y también existen algunas otras gemas un poco más, digamos, menos comunes, sí, que también tienen tonos verdes y que te pueden servir. Entonces nos da la pauta de trabajar con esas gemas de esos tres colores, rosa, violeta y verde. Por otro lado, Arcángel Muriel nos aconseja que desde que tú ves este video, durante una semana continua, todas las mañanas al despertarte, te veas a los ojos y te digas buenos días, ¿cómo estás? Dices tu nombre, te amo, te amo, te amo, te amo. Hoy es un día maravilloso, hoy podemos estar más conscientes de quiénes somos, hoy puedo estar consciente de quién soy, hoy puedo estar más consciente de mi sentir, hoy puedo conectarme con mi corazón y con el corazón de los otros, porque desde mi corazón y desde el amor que me doy a mí mismo, a mí misma, voy a ser capaz de abrir mi corazón para recibir el amor de los demás. Muchas veces estamos esperando no solo que otras personas nos den lo que nosotros no somos capaces de darnos, eso me dice Arcángel Muriel. Por lo tanto, es muy importante que empieces a darte ese amor que tanto has estado reclamando fuera de ti, que tanto has estado pidiendo, exigiendo, de tantas maneras, que tanto has estado reclamando atención, tiempo, dedicación, porque quizás sí hay heridas en tu infancia, heridas en tu adolescencia, que te conectan con ese sentimiento aún en tus relaciones personales, sentimentales o laborales, pero por lo tanto vas a conectar con estos cuarzos esta semana, llévalos al centro de tu pecho, repite estas palabras que te he comentado al mirarte al espejo y dile, Arcángel Muriel, ayúdame a sanar estas heridas de mi corazón, estas heridas de sentirme víctima, de sentirme dependiente emocional de alguien, estas heridas de sentirme que no soy válida o que no puedo llegar a ser lo que otros quieren que sea. Por lo tanto, libérate de todas esas manipulaciones del sistema y de las manipulaciones aprendidas, incluso en tu grupo familiar, porque Arcángel Muriel está lista para ayudarte esta semana. Ahora, angelotes, vamos a ver qué otro Arcángel nos acompaña para esta semana. Así que vamos a pasar suavemente la mano sobre nuestras cartas para sentir cuál es el Arcángel que quiere acompañarnos y ayudarnos esta semana. Y es Arcángel Rafael, claro, porque en esta semana del portal angelical, Arcángel Rafael nos está diciendo, conecta también una vez más con la purificación y la limpieza. Permítete sanar. Así como vas a iniciar este proceso de sanación interior con el Arcángel Muriel, como te lo hemos recomendado, también Arcángel Rafael te dice, es momento de abrir los ojos, es momento de ver y de cambiar tu percepción. Aprovecha toda esta energía que va a descender en el portal 1111 para permitirte quitarte la venda de los ojos. Y es que hoy día Rafael Arcángel me dice, visualiza que tienes como una tela que te está cubriendo los ojos y ahora mismo vamos a hacer esta oración para retirar todo lo erróneo que no nos permite ver los milagros que suceden en nuestra vida y que están sucediendo en tu vida o que van a suceder, pero no pueden pasar desapercibidos, sino que tú tienes que sentirte de verdad agradecido, agradecida para crear una nueva realidad. Así que concéntrate conmigo ahora. Vamos a hacer una oración con el Arcángel Rafael para esta semana. Amado Rafael Arcángel, Medicina de Dios, tú eres el gran químico del amor. Tú has preparado un ungüento para devolverle la vista a los ciegos. Y teniendo conciencia de esto, hoy solicito tu contribución para también limpiar mis ojos, el sentido de mi vista, para limpiar mi percepción, para quitarme cualquier venda que haya existido en mí y que incluso haya traído desde vidas pasadas. Creando percepciones erróneas y realidades erróneas. Hoy Arcángel Rafael, quítame esos antifaces que me puse para ver la vida como yo quería que sea y que de repente no estaba alineada a la realidad. Arcángel Rafael, Medicina de Dios, con tu rayo verde y tus ángeles sanadores, te pido por favor, sana mi vista, sana mis ojos, sana mi percepción, sana mi visión, apertura mi tercer ojo. Ahora tócate con el dedo del medio de tu mano derecha el entrecejo y vas a decir activo con la energía del Arcángel Rafael, poderoso médico del cielo, activo y limpio completamente mi tercer ojo para ver desde una conciencia amplificada. Para activar la conciencia y la percepción dentro de mí y fuera de mí. Con la mano poderosa del Arcángel Rafael, destruyo y descreo ahora mismo toda percepción errónea, inconsciente y consciente que haya sido implantada en mí desde mi primera encarnación hasta este momento. Arcángel Rafael, sana desde la raíz, desde el origen, mi visión, mi percepción, apertura mi tercer ojo a la nueva conciencia, a la nueva dimensión, a la nueva frecuencia del amor. Así es y hecho está. Bien, mis angelotes, llegó el momento de sacar la tercera carta para recibir el mensaje de esta semana que tenemos además un portal de portales 11-11 y vamos a mezclar nuevamente las cartas y después de esta práctica sanadora del Arcángel Rafael para esta semana vamos a ver qué Arcángel nos habla, qué otro Arcángel nos acompaña. bueno y es que quería salir otra vez Arcángel Rafael y es Arcángel Rangel y Arcángel Rangel miren qué preciosura de carta. Arcángel Rangel nos habla de la importancia de honrar el árbol familiar. si bien es cierto por ahí he escuchado muchas personas que dicen si no terminas el 11-11 con ciertas situaciones si no limpias hasta el 11-11 todo lo seguirás cargando hasta el siguiente año que falta poquito para que inicie pero exactamente Arcángel Rafael nos dice esto que todo en la vida es un equilibrio que si bien es cierto en este año que pasó seguramente tú has perdido muchas cosas también has ganado muchas que si aún no te sientes fuerte que si aún sientes que no tienes la capacidad de cerrar alguna historia o de ponerle punto final a algo o a alguien o a una forma de ser tuya no te preocupes angelote en realidad no te sientas presionado por una fecha portal no te sientas presionado porque el año termina no te sientas presionado porque en las redes sociales muchas personas pueden estar diciendo eso y eso sería alinearte a lo que de alguna manera el sistema está proponiendo pero nosotros en estos momentos habiendo activado nuestra conciencia habiendo limpiado nuestra percepción tenemos que tener la certeza de que cada persona tiene un proceso diferente y Arcángel Rafael te invita a lograr un equilibrio perfecto entre lo que has recibido este año y lo que has dado que de eso sí no te debes olvidar de agradecer todo lo que este año te ha enseñado todo lo que este año has aprendido has soltado has cambiado has modernizado dentro de ti toda esa labor preciosa que has hecho contigo conozco muchas personas que este año junto a mí han estado sanando sus raíces porque hemos estado laborando con la herramienta de constelaciones familiares entendiendo muchas situaciones cíclicas repetitivas que se andaban viviendo y que de alguna manera al tomar conciencia todo esto se aceptó y al aceptarse y honrar a los antepasados desde los padres con amor respeto pues todo eso se equilibraba cuando cada quien en el grupo familiar toma su lugar todo está en equilibrio y es que hoy día el mensaje de Arcángel Raguel para esta semana es busca tu equilibrio pero de manera consciente si en este año recibiste muchas cosas de alguien pues tú también compensa eso si este año has demandado mucho de algo o de alguien también compensa eso busca el equilibrio y reconoce también lo que tú has dado si de alguna manera no has recibido algo a cambio de eso tan hermoso que tú podrías haber dado compartido contribuido no importa el universo te respalda así como en esta vida muchos de nosotros tenemos los conceptos de karma de la ley de causa y efecto que quiere decir que también cosechamos muchas veces los errores de nuestros antepasados de nuestros padres así también Arcángel Raguel quiere recordarte que tú puedes cosechar el dharma de tus ancestros que tú puedes cosechar también los regalos que el universo tiene para ti y que también muchos de tus ancestros han hecho cosas buenas y positivas no todo ha sido malo así que te voy a invitar angelote a que este 25 o 26 de noviembre si te encuentras en Madrid te pongas en contacto conmigo porque estaremos realizando constelaciones familiares para activar ¿qué? esos regalos ese dharma eso que también te corresponde recibir de tus padres de tus abuelos de tus ancestros porque ellos también han hecho cosas buenas encontrar el origen es magnífico saber de dónde venimos es importante honrar tus raíces es verdaderamente algo primordial en la vida de todo ser humano y érguete como un árbol extiende sus ramas al cielo y profundiza tus raíces en la amorosa madre tierra que tiene todo para ti llegó el momento de dejarte el mensaje final de esta semana angelote angelota arcángel muriel que nos dice para esta semana que tengas la capacidad de mirarte al espejo todas las mañanas y decirte te amo te acepto tal como eres labora esta semana con los cristales y conéctate con tu belleza interior luego arcángel rafael nos ha recomendado realizar una práctica maravillosa para quitarnos las vendas de los ojos y tener una nueva percepción de la vida mucho más abierta en conciencia y finalmente arcángel rafael que nos invita a honrar nuestro árbol familiar a conectarte con la profundidad de tus raíces honrando tus orígenes y expandiendo las ramas de tu árbol hacia el cielo para recibir las bendiciones que existen para ti queridos angelotes y angelotas me despido desde Nuevalos en donde se encuentra el monasterio de piedra y este maravilloso parque que nos ha contribuido para dejarte el mensaje de esta semana recuerda los arcángeles muriel rafael y raguel te acompañan esta semana y desde este hermoso lugar solo dejarte un abrazote de luz y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.